¿Aló? Hola, hace muchos días que no hablamos Para mí no es nada fácil, ya no me llames Estoy cansado de que me saques en cara el pasado Mejor si quieres te dejo sola Parece que prefieres estar sola Estoy cansado, te doy amor y tú me das rechazo Mi corazón siempre te perdona Tú le haces daño y siempre te perdona Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Y duele despertar ¿Por qué no estás? Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Y nuestro amor va muriendo 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 Con lo que estás haciendo No ve todo lo que por ti yo estoy sufriendo Con lo que estás haciendo esto se está muriendo Esto se está muriendo Perdona que quiera llamarte para un rato escucharte Por más que me latime no puedo dejar de amarte nena ¿Por qué no? Porque no nos evitamos la pena Porque no nos evitamos las penas Y nuestro amor Y nuestro amor va muriendo 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Tengo el alma sufriendo Muriendo 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 Tú sabes que yo te quiero Pero Yo sí no puedo Decídete Que me estoy muriendo Pero en Colombia Otra vez Sala Music Line is lost Shala No me lo metas Fizer Tengo el alma afuera Dime Tengo el alma